Buenas noches, Polígono. Buenas noches. Buenas noches, Polígono. ¿Quién ha dicho eso? El encargado. Venga. Trabajamos en un polígono de madrugada Pero apenas vendemos droga Ni ejercemos la prostitución Vamos después del segundo capítulo del mentalista Cuando la gente está lista Y apoltronada en su sillón Tenemos un jefe que no está muy bien de lo suyo Que hace un tiempo se inventó un juego que se llama Wars Por mucho que insista El juego no tiene ningún sentido Según le salga de las pelotas te dan a puntuación Berto lleva semanas faltando mucho Como yo Parece que está liado con lo de carrera de actor Vale, muy bien Pero eso no explica porque últimamente en la cabeza En vez de pelo lleva un hurón En el aire Veremos a Maretto En el aire Hay mucha pecardía En el aire Nuestro futuro está En el aire En el aire Nadie sabe nada En el aire Mejor que el porno En el aire Somos muy divas Deopop Y yo Personalmente Ya estoy un poco Hasta los huevos De los emoticonos Jorge La berenjena La flamenca Y el bo No personalices Es una canción global Para todo el equipo Quítate el ego Pues quítate esa mierda Es una canción de todo Perdón Un, dos, tres En el aire Queremos picardías En el aire Queremos tonterías En el aire Hacemos muchas cosas En el aire Yo a veces no vengo En el aire Lo presento yo En el aire Me peta el iPad En el aire Vamos muy tarde En el aire Canción descriptiva En el aire Volveremos a dormir En el aire Canto muy mal En el aire Volvemos el año que viene En el aire ¿Cuándo se acaba esto? En el aire ¿Qué trajes más feos? En el aire Buenas noches En el aire En el aire Esa parte de la Javi En el aire En el aire En el aire En el aire Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Muchas gracias por todo Adiós, buena noche, chao